Estamos en el mes de los 50, mayo, mes de los 50 años del show de las estrellas. Señoras y señores, senta arriba, Alquimia, la sonora del 21. Hola que tal amigos, nosotros somos Alquimia, la sonora del 21. Queremos invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y a todas las redes sociales. Ahí puedes ver conciertos, entrevistas, video líricas, absolutamente todo de nosotros que somos Alquimia. La sonora del 21, me decía negro. Hola que tal amigos, nosotros somos Alquimia, la sonora del 21.